Hola Taka, ¿qué tal te va a volver a limpar? ¡Do it! Somos lo que vivimos, no perdonamos, no olvidamos Te digo ahora, te declaro adiós Creí que había sido bastante claro cuando te dije que comenzaría una revolución Si no me das lo que quiero será tu final, te buscaré, te encontraré y te mataré Somos lo que vivimos, no perdonamos, no olvidamos, ni siquiera hablamos Esperamos, puta Hola puto, ¿creíste que no te vendría a buscar? ¿querías guerra? Pues aquí estoy infeliz, he venido a buscarte bastardo, la gente me dirá donde estas y cuando te encuentre Oh, no tienes idea de lo que te espera Andame puto, no seas mamón, dime donde esta el Taka, si no, deja de grabarme bastardo, no lo harás Disculpen amigos, ¿acaso han visto a este pendejo? ¿Acaso lo ha visto? No, muchas gracias Esto es mas dificil de lo que parece, nadie sabe donde esta Amiga Muchas gracias, a ver, pasame esa madre, quiero ver si me ayudas con algo ¿Has visto a este pendejo? ¿Por qué? ¿Podrían decirme si han visto a este pendejo? Muchas gracias Me alegra ver que aquí si hay gente de calidad, no como la mamada que tu eres, hijo de puta Si, un pack rico vino de lo que quieras, traigo el de Jennifer Lauren Salamay ¿Pero que coño? ¿Pero que coño? ¿Cómo osas compararme con este pendejo? La reputa madre, has entrado en mi lista negra We will, we will rock you We will, we will rock you We will, we will rock you No, 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 no lo haga compa, no lo haga Me cago en todo lo que se mea, es la segunda vez que me confunden con ese infeliz We will rock you Espero que sí, si, de recompensa de un pack, mi cabrilla se refiere a Nofank, más que en André a quien le dices punto mi nombre es juan suculento me vale decirme dónde está el creo que hay unas elfas hablar de él están allá arriba muchas gracias bastardo hola no sabía que estabas haciendo un vídeo para youtube siempre quise ser famoso maldito taca después de estar todo el día buscándote al fin te he encontrado pedazo de mierda y fue puta solo quiero saludar a mi mamá no dijiste que no estoy aquí bastardo espero estés listo taca hijo de puta ya 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 ya